¿Te sabes el chiste de la compresa con alas? No Pues esto es un marido que llega a su casa y se ve a su mujer flotando encima de la habitación Y le dice, Lola, ¿pero qué haces ahí volando? Y ella le responde, o yo Manolo, porque me he puesto una... Compresa con alas Vale, pues si ya te lo sabías, ¿para qué más descontártelo? Hey, hey, os cuento un chiste buenísimo, buenísimo Os va a encantar, os vais a partir de risas Estamos jugando ahora No, ya, ya, pero es que es bueno, pero bueno, buenísimo, ¿eh? Os va a gustar buenísimo Venga, a darme, a ver Ahí va, son dos tomates que están en una nevera Y entonces uno le dice al otro, oye, qué frío hace aquí, ¿no? Y el otro dice, coño, un tomate que habla Si se lo hubieseis oído contar a mi primo, os partíais seguro, ¿eh? Te sabes el de hoy, no, mañana Sí Y el de usted lo que tiene es el dedo roto Que sí Es que te lo sabes todos Oye, has visto el último capítulo de Juego de Tronos en el... A mí spoilers no, ¿eh? Vale, esto es un amigo que le dice al otro Oye, ¿tu abuela es mecánica? Y dice él No, que va, ¿por qué? Y dice, ah, es que la he visto debajo de un autobús Lo pillas, ¿no? Que el autobús había atropellado a la abuela y estaba muerta Y el otro, pues, no se da cuenta Bueno, o igual sí se da cuenta y se está riendo del dolor del amigo Qué desgraciado, ¿no? ¿Te cuento un chiste? Vale, venga Mira, esto es un amigo que le dice a su amigo tartamudo Es que no paro de discutir con mi novia, siento que ya no me quiere Y entonces el amigo tartamudo le contesta Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut T-T-T-T... Tienes que hacer E-e-e-es-es D-d-d-d-d Oye, te cuento un chiste buenísimo que me acaban de contar Vale Esto es una tía Que tiene un perro ¡Que se llama mis tetas! Entonces Llega un policía Y esto es un amigo Este es un amigo que le hice a otro Que me... Me he comprado un poco Le compré un cocodrilo Y cuando le llamo me dice Vale, si queréis lo cuento Es muy malo, os lo advierto ¿Queréis? ¿Sí? Vale, vale, a ver Esto es un enano que va a un bar No, no, si es que además es muy ofensivo para los enanos Que hay que llamarlos androplásticos Además, mejor no... Vale, vale, lo cuento Lo cuento, es muy malo, ¿vale? Muy viejo y lo cuento fatal Y es ofensivo Y no digo que haya relación directa Pero a mi tío se lo contaron Y al día siguiente le dio un cólico Venga, lo cuento Va una de andando a un bar y... Es como frío En un avión van un niño, el papa y Donald Trump Y entonces Donald Trump dice ¿Tengo que saltar yo? No, no, había una avería Había una avería que estaba antes Pero ellos no lo sabían Porque si no, no se hubieran montado en el avión Entonces, ¿están en el avión? No, no están en el avión Está cada uno en su casa ¿Vale? Y entonces está Donald Trump No Donald Trump, no Justo antes El presidente Obama Estaba Obama ¿Vale? Entonces Obama vivía con su mujer En una granja de Wisconsin En una granja de Wisconsin ¿Sabéis dónde está Wisconsin? No Un poco más atrás Es el padre El padre de Obama Tuvo a Obama de hijo Entonces luego vamos al futuro A los Blade Runner Y estaba el avión Que ya se había estrellado Y no se había salvado a nadie Entonces volvemos atrás Y está Donald Trump ¿Vale? Que se dedicaba a los negocios No era presidente y nada Y entonces compra un avión Para su... Y... ¿Y os había dicho lo de la avería? O... Que la avería es importante Es... Es... Es como... El elemento que... De... 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 Dejarla Y entonces el amigo le dice Claro Para ti es muy fácil decirlo Es bueno Yo tengo uno buenísimo ¿Eh? Mira Este... Este es un... El fitro de hijo Que va con su padre ¡No! Y le dice ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Cobarde! ¡No! ¡Oh! ¿O es de mis tetas? El de perro Mejor, mejor ¿No? 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 Pues... Este era un perro que tenía tetas Y que... No... Esperamos que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy Tener redes sociales de toda esta gente Y todos los que aparecen en el vídeo En la descripción Si os ha gustado Dadle un buen like Y dejando en comentarios chistes Para cualquier otro vídeo ¿Queda algo por decir? ¿No? ¡Paper! ¡Paper! ¡No!